Vamos a bailar las hojas Y que venga nuestra bailarina al escenario Eso si, eso si Arriba la cerveza Eso, eso Arriba las hojas, arriba Toco de las duras peñas, toco de las duras peñas Seguro ya me ha salteado, ahora ya me ha sumado Cuando me escuchas, tímate, cuando me escuchas, tímate Todo me ha contestado, seguro me ha traicionado Que mal agüero Pero que mal agüero ese chulo Arriba la cerveza Vamos a sentar, vamos a sentar Vamos a sentar Arriba las hojas, arriba Toco de las duras peñas, toco de las duras peñas Seguro ya me ha tapeado Para irme de tu lado Y para la simpatía, Ross Cuando me puso a silbarte, cuando me puso a silbarte No le digas nada Deja lo que vuele, tal vez que se muera Y la marina es arriba Sentando, 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 sentando Para que la simpatía, Ross Te vamos a dejar marca Eso, eso Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que vuele, tal vez que se muera Deja lo que vuele, tal vez que se muera Arriba la cerecita Arriba, ría, ría, ría Bueno, bueno, machuca Para ser de machuca Perdona, machuca, arriba la cerveza Salud, salud Salud, salud Salud, salud Para mi gente de la mazanilla Luchito Medina Cosa, cosa, cosa Con locura yo te amo, amor Con locura yo te amo, amor Porque eres parte de mi vida Porque eres parte de mi vida Sin tu amor yo no podré vivir Sin tu amor yo no podré vivir Porque eres parte de mi vida Porque eres parte de mi vida Gracias Dios mío, por verme un amor, gracias Dios mío, por verme un amor Tan verdadero, bello como una flor, tan verdadero, bello como una flor Vamos chicos Con locura Yo te amo Yo te quiero Arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba las heridas Goza, goza Sin tu amor yo no podré vivir, sin tu amor yo no podré vivir Porque eres parte de mi vida, porque eres parte de mi vida Por eso te quiero Gracias Dios mío, por verme un amor, gracias Dios mío, por verme un amor Tan verdadero, bello como una flor, tan verdadero, bello como una flor Yo te quiero, yo te amo, porque eres todo en mi vida Yo te quiero, yo te amo, porque eres todo en mi vida Yo te quiero, yo te amo, porque eres todo en mi vida Yo te quiero y te amo, mi amorcito ¿Y dónde está mi gente enamora? Que la mano se arriba, la mano se arriba Arriba de los hilos Yo te quiero y yo te amo Porque eres toda mi vida Yo te quiero y yo te amo Porque eres toda mi vida Vamos a patear Zopanea, 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 zopanea Y yo te quiero, mi amor Y para las imánigarrón De esa chimica De esa cajamarquina Arriba de las marinas, arriba de los hilos Eso, eso Y para ti, para ti Que siga la alegría Que siga la alegría No hay nacido en vida, es el en ti El sol, el sol, el sol, el sol, el sol Báileros son marcos Zopanea, 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 zopanea Cuéntale toda la verdad, amorcito Cuéntale toda la verdad, amorcito Cuéntame tú Dile que estando con ella, si es hermen Dime toda la verdad Dime toda la verdad, amorcito Cuéntale toda la verdad, amorcito Dile que estando con ella, si es hermen Dile que estando con ella, si es hermen Y ya se viene Lucerino, ya se viene Cuéntame tú la verdad, cariño Dime que te hiciste contigo La dueña de tu amor soy yo, cariño Por ti daría todo Por tenerte, por aparte Por tenerte en mis brazos Acariciándote, besándote Cuéntale toda la verdad, amorcito Cuéntale toda la verdad, amorcito Dile que estando con ella, quizás amén Dile que estando con ella, quizás amén Y ya se viene Lucerino Dile que siempre me envías las flores Dile que siempre me envías serenata Como la prueba de tu amor, amorcito Como la prueba de tu amor, cariño Regales, regales Por la escalera Esa colita, esa colita Vamos, tigetia Muévete, muévete, muévete Y en el escenario Si eres nina, solo en ti Y después dile la verdad El corazón es que encantó Aunque con ella tú estés Yo soy la bella de tu amor Arriba, arriba Y después dile la verdad El corazón es que encantó Aunque con ella tú estés Yo soy la bella de tu amor Arriba, arriba Arriba la alegría Se va a pateadito, se va a pateadito Se va a pateadito, se va a pateadito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Viva la siluena y arroz Venga, Rosmer Quiero verte bailar Eso, eso, eso Arriba la alegría Arriba, 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 arriba Arriba Rosalá, Perú Y ya se viene Lucerito Y nos vamos a hacer en fin Se va a patead, se va a patead, se va a patead Así Sonido de la pico En la sombra del Capolín En la sombra del Capolín Una carta yo escribí Una carta yo escribí Solo para ti, mi amor Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Y aún se la recuerdas que era Y aún se la recuerda Y ni nos vas a la cantar Y ni nos vas a la cantar Y ni nos vas a escuchar Y ni nos vas a escuchar Arriba la alegría Eso, eso Me inspira en su triste canto Me inspira en su triste canto No dejé en ti dejarlo, no dejé en ti dejarlo Y me puse a escuchar No dejé en ti dejarlo, no dejé en ti dejarlo No dejé en ti dejarlo, no dejé en ti dejarlo No dejé en ti dejarlo, no dejé en ti dejarlo No dejé en ti dejarlo No dejé en ti dejarlo, no dejé en ti dejarlo No dejé en ti dejarlo, no dejé en ti dejarlo Veo que tus ojos ya quieren llorar Veo que tus ojos ya quieren llorar Me duele, mi alma me siento acabar Me duele, mi alma me siento acabar Veo que tus ojos ya quieren llorar Veo que tus ojos ya quieren llorar Me duele, mi alma me siento acabar Me duele, mi alma me siento acabar Arriba la cerecita, arriba, arriba No llores mucho mi amor No llores mucho mi amor No llores que volveré Entre mañana o pasado a tu ladito estaré No llores mucho mi amor 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 Ifo a tu ladito estaré Si llores mucho mi amor, si llores te volveré Entre mañana o pasado, a tu lado estaré Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Siempre abajo los varones Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Boca abajo los varones Así se trabaja mejor, pues sí o no Eso, eso Palmas arriba Palmas arriba Eso Iban a chicas guapas, simpáticas Así como Ross Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con esa, con esa te quedarás A ver mi amigo Johnny ¿Con quién? ¿Con ese vivazo? ¿Has visto una chica simpática esta noche acá y te vas a quedar? Todas, todas por Dios, todas? Todas, por Dios, lindas Ajá, pero todas te van a acabar por si acaso Con esa, con esa chica simpática esta noche acá y te van a acabar por si acaso Con esa tonta te quedarás Que da recuerdos, que da recuerdos Se quema, se quema la cocina y ya no acabaste a la cantina Se quema, se quema la cocina y ya no acabaste a la cantina Para borrachos Para borrachos Para borrachos, para eso sí Para quererme, para eso no Para celoso, para eso sí Para amarme, para eso no Se quema, se quema la cocina y ya no acabaste a la cantina Se quema, se quema la cocina y ya no acabaste a la cantina Para borrachos, para eso sí Para quererme, para eso no Para celoso, para eso sí Para amarme, para eso no Gracias Eso es lo que te pasa por celoso Y a ver, ¿no? Y la manita es arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Para la simpática Ross Venga por aquí, por favor A que os vayan a bailar Toda la noche ya van a ir ¡Eso! Muchas gracias mi gente de San Marcos ¡Suscríbete! 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 Gracias.